Hola a todos bienvenidos sean al canal a Alex Snek bueno esta vez vamos a hablar sobre el nuevo cambio de balance que se viene en la 3.1.7 que no es oficial completamente aún se tiene en plan de cambiarse y aún pueden cambiarse hasta que no lo tengamos en el juego en la actualización no es completamente oficial primero tenemos a Cecilia personaje que siempre hemos querido que tenga un buff y creo que es algo que se lo dieron en esto y es que su pasiva de momento de morir de los aliados muertos ahora se convierte en un activo y es que no solamente eso al momento de morir como dice su ascensión si esta habilidad no está en enfriamiento cuando muere se lanzará automáticamente por lo tal es una activa y a su vez una pasiva así que Cecilia es un buen personaje ahora no solamente hablando buenos personajes también tenemos a Siena que ella es conocida por quitar AP al enemigo, poner stuns, darte velocidad, darte ataque y es que aquí si logra bajar el enemigo le dará 100% un stun durante un turno y no solamente eso en lugar de 6 turnos ahora serán 5 turnos Sari, Sari es un personaje que ocupaba algo más para recuperar su movimiento y aquí dice que la llevan a tocar el ataque y recuperación durante dos turnos, sigue un poco más daño hacia ataque y composición, viene bien tenemos a Gabriel en lugar de atacar un enemigo una vez será dos veces ahora algo más dedicado para Fafnir evidentemente y mal para ella contra ataques y ahora su daño este será el punto 23 por ciento de ataque en lugar de punto 45 no sé si sea cada golpe 25 por ciento así que puede que sea lo mismo y no solamente eso en lugar de atacar a todos los enemigos una vez va a atacar tres veces con la chance de poner es attack down por dos turnos así que básicamente te da más posibilidad de que sea y no solamente de eso también te va a dar defensa por dos turnos y su ascensión te dará inmunidad por dos turnos y a Brewster su recarga de su habilidad tercera es que ahora cuando ayuda un ariado y el próximo ataque va a transferir un debuff al enemigo y eventualmente va a arrastrar a HP y creará en lugar de atacar a un enemigo dos veces dando la posibilidad de contraataque ahora atacar a un enemigo una vez a su vez cuando ataque en lugar de curar un ariado curará a dos ariados tenemos a Ares que en fin con su resonancia y con sus nuevas habilidades lo convirtió en un buen personaje un personaje que ocupa un S tier completamente y es que ataca a un enemigo y va a infligir fear por dos turnos si no mal no estoy son 25 por ciento más de daño y al sacar un crítico va a tener un turno extra por tal puede sacar habilidad dos poner fear sacar crítico ganar crítico up por dos turnos y después va a sacar su habilidad tercera que va a venir atacando al enemigo con fear 25 por ciento más de daño crítico y y es que con su ascensión al matar a un objetivo todas las habilidades se recargan un turno luego va a ganar invisibilidad por un turno también y ahora desgraciadamente dieron un nerf completamente y es que en esta hora se utilizaba en la torre completamente para pasarlo y es que ahora con su habilidad segunda va a activar instantáneamente el efecto de la caja de pandora que es poner a stone a un enemigo en un turno también tenemos lo que viene diciendo que después de que un enemigo entre en acción su HP será reducido por 30% y a su vez speed down dos turnos y gana un turno extra anteriormente era 50% de vida menos así que le han producido algo tenemos a Sanders Sanders anteriormente con su habilidad tercera atacaba tres veces y daba más posibilidad de bajar el espíritu enemigo por ejemplo ahora golpe una vez dándolo mejoramiento para a pep y es que ahora le tendrán darán 100% de posibilidad de reducir el espía a 60% antes eran tres golpes con la posibilidad de bajar el espía hasta un 90% lo cual ya no es el caso Normalmente eso va a aturdir o poner a Stun durante un turno Daria le han dado nerf y es que si el enemigo tenía Speed Down como efecto Era 100% de congelamiento por un turno Ahora tiene 50% de posibilidad de congelar Y es que ahora le han agregado también un turno extra a su habilidad segunda Shinjin le han cambiado completamente de cara Le han dado diferentes cosas Y no lo mismo completamente como era antes Ahora tiene Speed Up durante dos turnos En lugar de recibir daño extra También tenemos lo que viene siendo Infrige Speed Down durante dos turnos Después de atacar y tiene su Stilt Su Fihiro con turno Mientras que el Fihiro esté activo Va a infligir robo de vida 10% Oh espera Barro va 10% del AP del enemigo En lugar de 30% de AP No Tenemos la habilidad de Shinjin la segunda Que va a infligir Speed Down durante dos turnos Básicamente Después de atacar a 100% de Fihiro Con un turno Y mientras que está en Fihiro Daño 30% Infrige 10% de robo de AP del enemigo Antes era daño 30% Cuando termina el Fihiro le daban 30% de AP Así que ahora lo roba Menos cantidad de AP pero ahora lo roba A su vez su habilidad tercera Su habilidad tercera Cada grupo tiene 50% de posibilidad de Infrigir menos HP Si se activa esta reacción de HP Quedan a Fihiro por un turno Tenemos a Arin Arin se ha mejorado un poco Para que sea mejor en Fafnir Y es que aún Ahora ataca dos veces Y una cantidad de daño creo Ahora infringe Fear 25% más de daño Y es que No solamente en eso Para activar un golpe crítico Tiene posibilidad de 30% de daño de Shinjin Ganará 50% de fuerza de escudo Y ganará 50% Y ganará 15% de AP más Tenemos a Alexa Le han cambiado de cara Anteriormente reducía cooldowns Y reflejaba el daño Y a su vez curaba un poco Ahora Va básicamente Con su habilidad Uno Infrigir 70% de posibilidad de Miss Rate Por dos turnos Le han subido un poco 20% La posibilidad A su vez Con su excepción Disipa un debuff de todos los aliados Al disipar con éxito Al menos un debuff Cura todos los aliados La curación es 20% De HP máximo Del objetivo Con su tercera habilidad Otorgará peso ruseño A un aliado Cuando este aliado Sigue un golpe Reflejará 70% De daño al atacante También Disipa un debuff De este aliado Al comienzo de su turno Tenemos a Meredith Un personaje que no se utilizaba Para nada Un personaje de Pento Y que le han cambiado de cara Igualmente Ahora Ataque una vez A un enemigo Por tres veces Su daño Son 40% De ataque Por golpe Por otro Total 120 Tiene 45 Posibilidad De disipar Un estado Ahora Lo que viene siendo Su habilidad Primera Antes Era un Simple ataque Con 100% De ataque Así que Distinto Su tercera habilidad ¿Dónde está? Si el HP del objetivo Es superior A 80% El tiempo de la utilización De la habilidad Será Un Uno menos Cura a todos los aliados Cura 25% Del daño infligido Otorga a todos los aliados Speed up Durante dos turnos Y no solamente eso Su ascensión Otrogará recuperación A todos los aliados Con 80% De vida O más Durante dos turnos Hacemos a DJ Yosser Que irían Cambio Igualmente De cara En lo que viene siendo Sus habilidades Creo que Para que sea Un poco Mejor En A Pep Ahora Atacará A un enemigo Daño Será 30% Más 65% De defensa Y disipará Un debuff Antiguamente Dabas Defensa Baja Así que Algo distinto Mientras Rabia De toro Este activa Los ataques Infligirán Enfermedad Durante dos turnos No se puede resistir Así que A quien ataque Le va a dar Enfermedad Y Obtienen Una acumulación De rabia De toro Por ataque Con su tercera habilidad Ya las Incomunizaciones De rabia De toro Ataca A un enemigo Daño 30% Más 190% De la defensa Le han subido El daño A su vez Infrigirá Menos Defensa Al enemigo Durante dos turnos Tendrá Rabia De toro Tendrá Más defensa Por 10% Y más resistencia Por 5% Por acumulaciones Cuando se inflige Una desventaja Que no sea Incapacitación Hay un 50% De a consumir Una acumulación De rabia De toro Para resistir Esta desventaja Y tener un máximo De 5 acumulaciones A su vez Tenemos a Laura Un tanque Que no se utiliza Realmente mucho Así que Es bueno Que le den Un poco de amor De modo Con su segunda habilidad Después de Un areado Actúe De toro De a escudo Durante un turno Fuerza de escudo Será 10% De la vida De Laura Por otra Ya no será Del personaje Que reciba el escudo Será de Laura Por otra Correr a Laura Con mucha vida Realmente Dará La fuerza De escudo Muchísimo valor A su vez Vemos En la sección Cuando el escudo De un aliado Se rompa O se disipa De subieron El 50% Para poder Contraatacar En lugar De 30% Igualmente Con su tercera habilidad Otorgará Todos aliados Resistencia A críticos Y escudo Durante dos turnos La fuerza De escudo Será 20% De la vida De Max Que ama De Laura Un poco menos De vida Pero Porcentaje Pero como dije Si corres a Laura Con mucha vida Será mucho más Valor Ya que Anteriormente Era mucho 5% De la vida Maxigma Del aliado Cosa que Es distinto Ahora No solamente Eso Han cambiado Estadísticas De los Esports Por ejemplo Ahmed Le han subido Un poco De daño Le han subido De vida Y le han subido De defensa Algo muy bueno Para que Enchino Ahmed Eira Le han subido Ataque Le han bajado La vida Desgraciadamente Tenemos Hyde Que le han subido Daño Le han bajado La vida Mucho Le han subido La defensa Algo que En lo personal Lo que Enchino Pvp Yo preferiría Mucho más vida Que defensa Así que No sé Cómo va a pasar Allí Tenemos Tenemos Luji Que le han Subido Cuatro Puntos De velocidad Si Solamente Cuatro Igual Tenemos A Ori Que le han bajado El ataque Le han subido La defensa Y así es Por otro lado Tenemos A Sari Que le han Subido Cuatro puntos En velocidad Tenemos A Tanshuan Que le han subido El ataque Le han bajado La vida Y le han bajado La defensa Así que Tanshuan Se convirtió Un poco Más En papel Igual Tenemos A Trevor Que le han subido El ataque Le han subido La vida Le han subido La defensa Por lo tanto Trevor Recibió Un buen Buff Aquí Por otro lado Tenemos A Treking Que le han subido El ataque Pero le han bajado La vida Y la defensa Mucho más Papel Y tenemos A Xiaojin Que le han cambiado Estadísticas Que le han cambiado Sus habilidades Y también Le han cambiado Su habilidad De capitán Y lo vamos a ver Después Le han subido Un poco De ataque Le han bajado La vida Le han bajado Desgraciadamente La defensa Pero le han subido Un poquito La velocidad Por tal Es como otro Personaje Habilidad De capitán Le vamos A Xiaojui Le han Cambiado Que en lugar De ese ataque 30% En áreas Específicas Ahora será En todos lugares Tasa de crítico 20% A Xiaojui El otro gemero En lugar de aumentar Accuracy 40% Específicas áreas Le han subido La accuracy En todos lugares O lo por 30% A Xiaojui Le han 30% De ataque En la Hall of Battles Le han subido El ataque El 30% En específicas áreas Para que se utilicen Mucho más Por otro lado Tenemos a Afrodita Aumento de vida En la Point War Ahora es Aumento de vida Pero en todos lugares Así que Un 30% Ahora 24% Pero bueno Por otro lado También tenemos A The Joyster Que no tenía habilidad Ahora Ganó Resistencia En todos lugares Por 30% Tenemos a Meridi Que anteriormente Daba vida En específicas áreas Por 30% Ahora Aumenta velocidad En específicas áreas En 25% Y por último Tenemos a Parkin Que aumentaba La casa de críticos En 20% Ahora Aumenta La adversidad En 20% Parkin Es uno De los tanques Ofensivos Y el hecho De que le han subido La adversidad Puede ser Que Una cooperación De tanques Puede ser Un poquito Más rápida Gracias a Parkin Pero Quien sabe Y con esto Chicos Es realmente Que llegamos Al fin del video Espero realmente Lleguen En los comentarios Y a discutir Su opinión A lo que ven Siendo Estos cambios De balance Hay otro video Más En lo que vamos A abrir Del cambio De las resonancias En la cual Han cambiado Completamente A todos Los experts Eventualmente 5 y 4 estrellas Solo Más notorios Pero bueno Con esto mismo Nos vemos Hasta la otra Y adiós Chao Chao